Con mucho gusto a la maestra Graciela Rodríguez Manso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. Maestra, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. Un saludo a ti y a tu auditorio. Platíquenos un poco. Se lleva a cabo una acción en contra, usted corríjame por favor, de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿En qué sustentamos o cómo sustentamos estos señalamientos? Sí, así es, Jesús. Mira, te platico un poco. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos, hemos presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en diciembre pasado una comunicación sobre la presunta Comisión de Crímenes de lesa humanidad en México en su modalidad de tortura y tortura sexual. Y esto lo hacemos con base en un análisis de 197 casos, comprendidos en 166 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre el primero de diciembre de 2006 y el 30 de junio de 2019. Adicionalmente, parte está este estudio de seis sentencias dictadas por el Poder Judicial de la Federación en contra de elementos de la Sedena, de la CEMAR y de la Policía Federal, entonces Policía Federal, las cuales coinciden con seis casos narrados en las recomendaciones analizadas. Y estos 197 casos comprenden un total de 642 personas que fueron sometidas a actos de tortura ocurridos en 26 de los 32 estados de la República Mexicana durante la llamada guerra contra las drogas. Estamos hablando entonces que esta mal llamada guerra lo único que hizo fue incrementar más la violencia, maestra. Así es, y es por eso que hemos insistido. Esta es la quinta comunicación que hemos presentado a la Corte Penal Internacional en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos e inclusive otras organizaciones. Llevamos diez años presentando esta información a la Corte Penal Internacional precisamente por el involucramiento de parte de las fuerzas del Estado en estos crímenes. En este caso fue tortura y tortura sexual, pero hemos presentado también comunicaciones a la Corte Penal en temas de asesinatos y también de desaparición forzada en el caso de Chihuahua, por ejemplo. Entonces, ya esta es la quinta comunicación que presentamos. Y es importante esto porque finalmente lo que ha sucedido es que, más bien lo que no ha sucedido es que se hayan juzgado altos mandos militares que están involucrados en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad y que ya escalan a crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional debido a que se han cometido de forma sistemática y generalizada. Entonces, de acuerdo al Estatuto de la Corte Penal Internacional, escalan ya a crímenes de lesa humanidad. ¿Se sabe quiénes son estos altos mandos militares, maestra? Sí, de hecho, tenemos claro quién, bueno, exactamente cuáles son las estructuras y cuáles son los comandantes de determinadas regiones militares. Esa es la documentación que tenemos y que es la que estamos presentando a la Corte Penal Internacional. Básicamente... No te escucho, te escucho. Perdón. No, es un poco lo que quería decir. Sí. Son máximos mandos operativos de las unidades adscritas a las fuerzas militares y policiales que actúan con el conocimiento de dichos actos y pues el Estado mexicano no ha iniciado ningún procedimiento tendiente a esclarecer esta responsabilidad. Es decir, hay una falta de investigación, hay una deficiencia estructural en las instituciones de procuración e impartición de justicia y pues claramente claros pactos de impunidad. Graciela, es una cuestión sistemática. Hablamos de 12 años, hablamos de dos gobiernos que a final de cuentas tuvieron altos índices precisamente de mortandad, de incremento de violaciones de derechos humanos. En fin, ¿es una cuestión sistemática incluso del Estado? Así es. Es decir, en el caso de esta última comunicación que recientemente presentamos, podemos decir que la tortura no es una práctica excepcional, la desaparición forzada no es una práctica excepcional o aislada, sino es un fenómeno generalizado que en el caso último de esta última comunicación devela una línea de conducta que se repite en hechos criminales. Y lo cierto es que la forma y los métodos con los que se sometió a tortura a la población civil durante todo este tiempo, pues dan cuenta del patrón reiterado de los actos que incurren de forma sistemática en el uso de torturas físicas, psicológicas y de índole sexual. Digamos que las comunicaciones abarcan este periodo que mencionaba yo, de 2006 a 2018, 2019. Sin embargo, esto no quiere decir que hayan cesado, ¿no? Es decir, la militarización continúa y lo cierto es que las prácticas se siguen llevando. Lo que sucede es que estas comunicaciones son de este periodo, tanto de la guerra contra las drogas, ¿no? Es decir, de tanto del sexenio Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto. Finalmente, Graciela Rodríguez, ¿esto puede derivar en que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto enfrenten también señalamientos por crímenes de lesa humanidad? Sí, porque al ser comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, pues claramente tienen una responsabilidad. Lo cierto es que ahorita es una fase, y esto es importante aclarar, es una fase muy preliminar. Digamos que todas estas comunicaciones que hemos presentado durante estos 10 años están en espera de un pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la posibilidad de abrir un examen preliminar. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es para ver si hay bases para iniciar, en todo caso, una investigación a profundidad. Pero este es un escenario muy preliminar que desde nuestra perspectiva es fundamental que la Corte Penal Internacional decida abrir este examen preliminar para poder combatir esta impunidad, la falta de capacidad y la falta de voluntad política para investigar a estos altos mandos, que claramente tienen una responsabilidad por estar involucrados en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad. Maestra Graciela Rodríguez Manso, un verdadero placer platicar contigo esta tarde aquí en la octava. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación. Encantada. Gracias. Vamos ahora a la voz de los expertos, Jesús García.